Ah, jugoso. Es bueno saber que aún no lo quieren. El Copa Nicolás debería estar departiendo con sus amigos en lugar de estar cocinando en la parrilla. Pero Peter, ¿tú sabes que a mí me encanta la parrilla? Además no, feliz de la vida. Ah, bueno, cualquier ayuda que necesite yo no... No, no ayudo, Peter, no te preocupes. Ah, sí, claro, entiendo. Los dejo entonces. Gracias, Peter. Gracias por considerarme una de tus mejores amigas. No, tú no eres una de mis mejores amigas. Eres mi mejor amiga. Nada más. ¿Te dijiste? Nada. Prueba esto. Sopla. Quema un poquito. Sopla. Ya, bueno, ya. ¡Uy! Ay, me muero por un chorizo. Oye, en serio, que sean dos. Los chorizos todavía no están. ¿Y tú cómo sabes? Porque le acabo de preguntar a Nicolás por un chorizo y me dijo que le faltan más o menos unos cinco... Unos... Unos treinta y... Cinco... Cuarenta minutos. Vamos a hacer. ¿Por qué sobran tantos chorizos, ah? La gente no está comiendo. ¿Dónde está la gente? Te voy a extrañar mucho, Nicolás. Tú también, Grace. Yo también te voy a extrañar. Mira, te prometo que mínimo una vez por semana te voy a mandar una foto mía bajándome una ola de diez metros en Weyman. Ay, Nicolás. Grace, tranquila. No me va a pasar nada. Sé que parece complicado, pero no lo es. El truco está saber cuando te revuelca la ola en saber dejarte llevar. Y sobre todo nunca soltar la tabla, porque es lo primero que flota. Grace, voy a estar bien. No me va a pasar nada. ¿Ah? Nicolás, yo no quiero... Oye, Nico. Ah. Seco y volteado, pues. Seco y volteado. Seco y volteado, muchachos. Seco, 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 seco. ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, Nico! ¡Seco! A ver, a ver, a ver. ¿Para mí no hay? Sí, para mí no hay. ¡Joder, déle, güey! Un short para joder, un short para joder, por favor. Seco, 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 seco. Seco, 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 seco. No, ya no importa. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Seco! ¡Eh! ¡En una foto con la foto! ¡En una foto, en una foto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Otro, otro, 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 otro! ¿Quieres decir que han estado conversando todo este rato y nada de nada? Ay, claro, como es tan fácil decirle te quiero al chico que te gusta. ¡Y lo más fácil del mundo, Grace! Y ahora tienes que esperar a que todas estas sortes salvajes, incluyendo tu hermano, lo dejen en paz. Y cuando eso pase, Nicolás ya no va a tener cabeza para escuchar todo lo que le tienes que decir. ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro, dale! Andrea, mi amor, un seco y volteado también, mi amor. Andrea, por favor. ¡Andrea! ¡Andrea, Andrea, 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 Andrea! ¡Gracias! ¿Gracias, un seco y volteado? ¡No, no, 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 Ricolás, porque la pichón es recontra polla. Después llega a la casa borracha, mi mamá la ve y yo pago pato. ¡Suscríbete al canal!